Hola, don Pepito. Hola, niñarín. Nos vemos por tu casa. Por su casa, yo pasé. Y usted a mi abuela. Y estaba con Chocolop. Ah, ¿también a mi abuela? No me la hagas de bronca, se la bronca Chocolop, que barre con todo. Órale, niñarín. Espérate, niñarín, no, cálmate, espérate, hombre. Maguito, que venga Liz. Bueno, a ver, ahora Liz, sale. Y dice... Hola, don Pepito. Hola, mi querida Liz. ¿Dónde? Ah, da, da, da. Por su casa, yo... Otra vez, hijo, por su casa. Igual que bailadísimo, igual que bailadísimo. Yo sé que el otro día es el baile, pero lúcete, ¿ok? Yo te digo, ¿che? Ok, tú me chichareas. Va. Hola, don Pepito. Hola, don José. Yo pasé por mi casa. Por su casa, yo pasé. Yo, usted, mi abuela. La vi tomando chocolate caliente. Yo tenía la becana abierta, pero... Muy caliente. Bueno, bueno, que venga Chocolop. Que venga Chocolop. A ver, Chocolop. Chocolop me cae muy bien. De veras. Porque se nos va mucho a bailadísimo. Y dice... Hola, don Pepito. Hola, Chocolop. Pasaste por mi casa. Oh, pues tú ni casa tienes. Pero ese todavía no es. La calle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es que es renta. No era así, hombre. ¿Cómo tienes renta? Tú también rentas. Aquí no tienes casa, ya está sacando los puntos de Infonavit. Ok, y dice... Hola, don Pepito. Hola, Chocolop. Pasé usted por mi casa. Por su casa yo pasé. Y a usted, mi abuela. Y qué raro, porque estaba vestida de morado. Tu abuelita se viste de morado. Falta Gaby Ramírez. A ver, venga de ahí. ¿Perdad? ¡Gaby Ramírez! ¿Está bien listo? ¡Era él, era él! ¿Espantado? Espérate. Espérame, espérame, espérame. ¡Ey, ey! ¡Espérame! ¿Pero por qué siempre salgo bailando yo, Dios mío? Porque se pone en medio. Hay que preguntarle, hay que preguntarle a Gaby. ¿Con todo? Con todo. ¡Órale! ¿No tienes por qué pedir permiso que se contó? Porque Gaby me puede golpear, ella sabe que... ¿Y qué? ¿Le tienes miedo o qué cosa? Dos, tres, sí le tengo miedo. ¡Sacón! Ok, sale y dice... Hola, don Pepito. Hola, Gabycita. Pasó usted por mi casa. Por su casa yo pasé. Y hostia, mi abuela. Pero no vi el BMW. ¡Ja, ja, ja! Pues no lo vi, porque ya no trae, trae otro carrito. Trae otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Épale! ¡Ay! Oye, pero su novio ya no trae el BMW. Ah, no, yo nomás dije un carro. Yo no sé qué decía. Pero si lo vendiste... Él ya está en su jet privado. ¡Ah, qué señal! Lo vendió para irse a México. ¡Ja, ja, ja! No, hashtag Jerry en martesazo. ¡Ah, ah, ok! Vive ahorita en un tiempo compartido con Chotelo. ¡Ah, becha poli! La calle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No te vas a ir a regresar, hombre. No te vas a ir a regresar. Estas poesías tan bonitas las puede tener en su pillata. Por supuesto que sí, señor.